Y bueno familia, estamos de nuevo aquí en un nuevo video de Free Fire En esta ocasión aprendiremos 5 consejitos a mejorar como jugador y subir a heroico No me acuerdo, es que no tengo los días contados, creo que fue hace 2 días Me puse a cambiar el DPI porque constantemente quiero una configuración perfecta O sea, cada día literal cambio de configuración, pero creo que ya encontré una buena Pero no sé, es que me gusta dar cabecero y probar varios DPI's Y pues, la verdad me puse a probar un DPI ahí de 500 y pico, 559 si no estoy mal Y sin querer puse otro 0 O sea, 5000 Enunciado mi Redmi Note 8, ojo, o sea que, puff El celular explotó carajo Así que se fue el carajo y tuve que formatearlo y perdí todos los archivos Ojo con el DPI, no lo pongan en más de 1000 o de 900 Depende del celular que tenga porque, puff, su celular se va a la mierda Ahora sí, vamos con el video El primer consejo es que salven los primeros puntos ¿Y cómo se hace esto? Como sabéis, el avión pasa por... Se me lengua la traba El avión pasa por una ruta Y esa ruta, pues, entre más lejana, menos personas hay En cuanto a elo diamante O sea, nivel diamante Liga diamante como le quieran decir Pero, cuando estás en heroico, pues la verdad me doy cuenta que En los lugares donde más cae la gente, por ejemplo, PIC, Masaki ¿Dónde más? ¿Dónde más? Hangar, 1000 Ah, me faltó uno Clock Tower Al ritmo del clap Clap Rutas como Tirolesa y luego Irta Sentosa Si está lejos de la ruta al avión Pues, saldrían rentables en cuanto a personas Bueno, pero lo que más buscas en hacer una ruta lejana del avión Es buscar también mejoradores de chalecos Esto me lleva al segundo consejo Y es que cuando mejoras el chaleco hasta nivel blindado Es que, es que ninguna bala te hace daño A menos de que el enemigo tenga yato Pues, te puede complicar un poco Pero, o sea, es que tampoco con yato te hace mucho daño Realmente un chaleco blindado Uff, a minutos tempranos de la partida Uff, es una bestia Lo importante es armarse el lutear Y, pues, tener todo el chaleco y el casco al máximo Y unas buenas armas y unas buenas balas Un buen botiquín Unas buenas paredes, ese es el fin Para luego, el último combate de batalla Que es la última zona Humildes a todos con tu chaleco nivel 4 Ojo, y hay algo muy importante Si en tu ruta ves a alguien Pues, le das de hostias en la cabeza Se lo matas, básicamente Lo importante es hacer tu ruta ¿Para qué irte a matar a gente? Incluso, puedes perder mucha vía Pues, es mejor ser un poco más tranquilo Lutear y el que te de cruce al frente En un mejorador de chaleco tuyo Que vas a ir por ese lugar Dile F en el chat a ese crack Es muy importante practicar, por cierto Porque, si, pues, sabes hacer rutas Pero no sabes matar a alguien Que se te hace al frente de tu ruta Pues, no sé qué haces con tu vida Una vez dirás A practicar, muchacho El tercer consejo es practicar El movimiento serpenteo O movimiento sin zig zag No ir de frente hacia el enemigo Porque, obviamente, te facilitará Serás una presa fácil, básicamente Para tu enemigo Darte a la cabeza Así que es mejor ir en diagonal Ese es el... Creo que vamos en el tercero Sí, el tercer consejo Maravilloso consejo, ¿verdad? El consejo número 4 Que está relacionado con el anterior Es que invoques al enemigo ¿Cómo te invocas? A tu pinche enemigo Como ustedes saben Cuando se quedan quietos El enemigo quieren aprovechar Y quieren darle En la pinche cabeza a usted O quieren dispararle, básicamente Si simplemente al enemigo No sabe su primera Y bueno, se va a regalar Si tú te regalas Él también se va a regalar Se vas a amar de una manera Muy brutal Así que, bueno Tú aprovechas que está asomado Y ¡Pum! Te subes la mira Como en ese videíto Que vive por ahí Que dice que con un iPad Fuf, le le subía toda la mira Hasta arriba Hasta el fondo, papá Y pues lo vas a matar Porque él va a creer Que está regalado Pero en realidad El que se va a regalar Es el ojo Solamente se puede hacer esto Si usted sabe levantar Mira Tiene que practicar la levantada de mira Por eso es muy importante Y eso es para sacar A la rata de su sanguijuela De su maldiguera De su cueva Por ejemplo, si está en una casa Y usted cree que se asomen Pues ponga a alguien a correr por ahí O simplemente Asómese usted Así como un noob Como si estuviera distraído Y... Pero en realidad Le está apuntando Y le da en la cabeza al chaval Y bueno Pasemos al siguiente consejo El consejo número 5 Es que te relajes Como sabes Cuando llevas un rato jugando Pues te empiezas a estresar un poco Bueno Si eres un gamer profesional Obviamente no te estresa Pero en realidad Cuando llevas un rato jugando Como que te da fatiga Sabes Bueno El caso En sí Si no estás cansado de jugar Lo que te aconsejo es este Relajarte Respirar profundamente Ir a tomar agua Descansar un poco La mente de Free Fire Y sobre todo Si estás tilteado O sea Tilteado es como enojado Que dices Puto equipo De mierda De duelo escuro Me cogo en lo Por cierto Si hablan de duelo escuera Se viene un videito De duelo escuera Después de este video Creo que el próximo video Va a ser de como subir a lo icon En duelo escuera Así que bueno Esperen que yo suba Heroico a duelo escuera Y ahí se lo subo Y le digo mis consejos En fin Dejar de jugar Cuando llevas una racha De derrotas O bueno Cuando juegas solo También puede ser No solamente Tiene que ser duelo escuera Cuando juegas survival Con un equipo O solo También tiltea un poco Cuando te matan Y pierdes todos esos puntos Así que Cálmate un poco Recuerda que es un simple juego Y no estás jugando Competitivamente O sea Quieres ser competitivo Pero es mejor Jugar así como que Estuvieras jugando Competitivamente Como Donato Pero en realidad No se enoja O sea Él juega competitivamente Él quiere subir a Heroico Pero él Calmado Él practica Él se ríe De sus errores Y aprende ellos Así que En vez de Tiltearte Con tus errores Mejor 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 Y por cierto Antes de despedirme Les recuerdo Que tengo en la descripción Y en los comentarios El comentario Se botado Como dice Roll No me dirás En el comentario Fijado No vamos a ser Plagiosos Bueno El caso Si quieren diamantes Vayan al comentario Fijado Y recuerden Que soy también A los que Comentan este video Su nombre Y su idea En el juego Y claro Un poco de amor Se agradece O sea Un comentario En fin También tienen Muchas probabilidades De ganar Este sorteo Son dos Membresías De diamantes O sea Cuántos Diamantes Son como Cuatrocientos Y pico Diamantes Por cada Membresía Pues también Las puede Dar diamantes Directamente Pero les recomiendo Pedirme la Membresía Porque si les doy Diamantes Directamente Pues gana Menos diamantes Porque La Membresía De semanal O sea Tienen todos los días Entradas las 3 de la tarde A reclamar Esos diamantes Bien Melos Así que Ya saben Que hacer En este En los comentarios Comentar tu idea Tu nombre Vamos a ver RAN Chao